Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, seguimos y creo que este es el último video de la micela del canal porque ya no sé que más hablar y esta ocasión es que quiero que saquen un Jotoy o Marfarlane del dragón, así es, el otro tiene un nombre pero ya se me olvidó, bueno me gustaría que saquen un Jotoy o Marfarlane del dragón que al final el dragón se vuelve bueno a final y es muy bueno, así que me gustaría tener las figuras Y por lo menos chicos, recuerden dejar un like, una suscripción y nos vemos en el próximo videote, bye bye, chao chao Chau, 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 chau ¡Gracias!